Y aunque fue jueves, hubo boda y todo el día, maratónica boda, y me refiero a la de Oscar de OV7 porque no importó que fuesen tres semanas y los decía, muchos famosos los acompañaron, obviamente todos los integrantes de OV7, pero también vimos a varios de caballos, que uno, hay buena relación, hay buena vibra, y aquí tenemos todos los buenos deseos de parte de sus colegas. Todos sus compañeros y bueno, ex compañeros de gira como era el caso de La Rosa, ¿no? Y Erika ya también va a romper al altar este año, así es que van a ser dos OV7 que este año, pues ya, tengan familia, la verdad. Oigan, y cambiando de tema, anoche fue de verdad especial para Salma Hayek y Eugenio Derbez. Para internacional, es bien sabido que mi querida Mariah Carey no repara el lujos, y vaya que en su cumpleaños menos. Hace unos días la cantante cumplió cuarenta y simos, es una mujer sexy por donde la ves. Y voy a decirte que si yo me voy a hacer los cuarenta y siete, tengo mucho que agradecer en la vida. Sí, ¿no? Se ve muy bien lo que se ve cada quien. Oigan, más adelante, el extraño retorno de Diana Salazar. Mi querida Lucía Méndez se presentó anoche en el palenque de Texcoco. Con ojo amarillo y todo. Con ojo amarillo. Con ojo amarillo. Es una imagen priceless, como dicen por ahí. Es más, es mi imagen del día. Lo siento, Cito. Es mi imagen del día, pero esa se la tengo para cerrar el día de hoy. Oye, vamos a estar así, Cito. No, no puedo ni creerlo. Gracias a Dios no pudo volar. Dijo ella que no se dio la seguridad en el palenque, porque está más limitado. Pero ojo amarillo, toda la entrevista de miedo. De por si ya fue la pierda en unos minutos más. Así es que, más adelante, mi siguiente intervención. Y ahora Salazar retorna. Qué miedo. Compañeros, a nivel de cancha, continuamos con la información deportiva. Y es que, en una exclusiva, habló el señor. Compañeros, continuamos con la información deportiva. Esas es las imágenes. Marcela está enojada. Hay que tener cuidado, ¿cómo se juegan los niños? Hay que involucrarlos en el juego y pues pasan esas cosas, ¿no? No, se va a pasar, a lo mejor a tu baby le va a pasar un día, tú no puedes andar ahí. Tiene que pararse y seguir adelante. Lo vas preparando para ir cabeceando. Para los golpes de fútbol, eso. Él va a hacer otra cosa. Bueno, Marcelita, ok. Oigan, antes de despedir, les recuerdo que aún tienen la oportunidad de participar e inscribirse para un boleto doble para el Pal Norte. Este festival de música que se llevará a cabo este fin de semana a partir del día de hoy a las 4 de la tarde. Y el día de mañana, a partir de mediodía, con nuestra manada, aquí los enanitos verdes, etcétera, 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 vaya afinando la garganta como un servidor. Rayando. Ay, ay, ay. Ay, ay, amor. ¿No me digas? No me digas. Bueno, estoy muy emocionado. Rayando el sol. Rayando el tenis. Sin tenis favoritos. Y bueno, estoy aquí con la información deportiva, compañeros. Muchas gracias. Nos veremos en menos de una hora. Ay, de la cabeza. Te canto. Gracias, ánimo.